Ahí va, lo que sabor lleva Oye el ritmo de los nica, tiene sabor tropical La candela lleva plomo, no hay quien lo pueda igualar Así Cuando suenan los tambores, Nicaragua va a temblar Baila el flaco, baila el gordo, no hay quien se pueda aguantar Ahí va, ahí va, goza Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, cuando suenan los tambores, Nicaragua va a temblar Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, mira tu goza buena, qué manera de apretar Suenan los tambores, óyelo sonar Belén, 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 Belén Suenan los tambores, óyelo sonar Costa Rica y Nicaragua, también goza el guapo allá Suenan los tambores, óyelo sonar Pero mira como la cosa Como tu lo sabes, Napoleón Asi 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 Lleva candela Suenan los tambores, óyelo sonar O leyes O leyes Suenan los tambores, óyelo sonar What a la hora Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, oye, mira, cosa buena, qué manera de apretar Suenan los tambores, oye, lo sonar Costa Rica y Nicaragua, también baila el capuchas Suenan los tambores, oye, lo sonar Sabroso, pero mira todo Sabroso, pero mira todo